Esta transición es una transición muy especial. ¿Cuándo habían visto en la historia que el presidente llevara al próximo presidente, porque nunca ha habido presidenta hasta ahora, a las obras, a los proyectos? Entonces, es un símbolo muy importante también de la cuarta transformación, esta transición que estamos teniendo. Para mí, pues, es un privilegio que el presidente, de manera personal y con su equipo de trabajo, nos muestre lo que él considera son las áreas estratégicas que ha construido, que ha constituido y que normalmente son, obviamente, la parte pública, que además es con la gente. Hay mítines, cuando había habido una transición con eventos públicos abiertos. Y luego tenemos reuniones ya cerradas donde tienen, pues, a bien y la generosidad de informarme todos los detalles, más allá de lo que será la transición formal de los distintos temas. Fíjense lo simbólico, porque lo dije ahora en un mitin. El presidente López Obrador tiene, además, la característica de que las acciones, lo que hace siempre, tienen un símbolo histórico. Entonces, el primer lugar a donde fuimos es pasta de conchos. Es un símbolo del humanismo de su gobierno, de cómo se está cumpliendo con el rescate de los mineros y la atención que se le ha dado a las familias, a las víctimas. Después hablamos de, fuimos a Nuevo Laredo a ver el tema de aduanas, regresamos a ver el tema del Issste, a Coahuila, en el nuevo hospital de Torreón, y después a Agua Saludable, donde se presentaron los proyectos prioritarios. Ahora, pues, fuimos al tren interoceánico, que es uno de los proyectos estratégicos. Nos reunimos para platicar con la Secretaría de Marina, que tiene a su cargo este proyecto, los 12 polos de bienestar que se están planteando, porque no solamente es el tren interoceánico, sino que tiene derivaciones. Desde su perspectiva, qué es lo que sigue. Y después, en Oaxaca, pues, muchas tareas que ha hecho la Marina, que se han presentado en la mañanera, pero que es un trabajo impresionante, el dragado de los ríos, el trabajo que se ha hecho para las escolleras, para los nuevos puertos en el país, y de igual manera, pues, los caminos artesanales, y el día de ayer también, pues, todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Entonces, si se fijan, pues, son acciones nuevas de una visión, y tengo la oportunidad, además, pues, de platicar con el equipo del presidente, con su gabinete y con el propio presidente del camino, pues, desde su perspectiva, cuáles son las grandes contribuciones y los pendientes que está dejando. La mayor parte de las obras van a cerrar de aquí a octubre. Van a ser muy pocas las que queden pendientes. Ya corresponderá a él informar cuáles son las que quedan pendientes. Y lo que continúa, que lo dije yo en campaña, consolidar la transformación para el Tren Maya, pues, significa la parte de tren de carga. Entonces, queda el tren de pasajeros y nos va a corresponder recibir los otros trenes que van a llegar para el tren de pasajeros, pero también hacer el tren de carga. En el caso del interoceánico, también queda pendiente, nos va a tocar a nosotros ver crecer el puerto de Salina Cruz, particularmente. Entonces, todo esto, pues, es parte de las obras estratégicas a las que les vamos a dar continuidad. Cuando crecimos en aquella época priista, donde se pasaban los gobiernos del PRI al PRI, una de las críticas que había, bueno, obviamente era el dedazo, el autoritarismo y todo aquello, de aquella época, pero se decía increíblemente que aunque pasara de un partido a otro, no había continuidad en los proyectos y que eran proyectos exenales. Entonces, se cerraba un gobierno, empezaba otro, y inclusive había obras que se quedaban ahí. Ahora va a haber continuidad, porque lo hacemos por convicción, porque hay obras estratégicas en las que coincidimos y que van a tener continuidad, y evidentemente, pues, también va a haber nuevas obras, nuevas acciones y nuevos proyectos. Y en torno a estos programas de diálogos, ¿hay algún compromiso que haya quedado pendiente? El que haya que terminar. Vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, hoy hablamos del tema de sistema de cuidados para las mujeres, que es un tema que vamos a desarrollar en el próximo gobierno, que ya se ha desarrollado mucho y nos vamos a reunir con las mujeres que participaron para hacerlo, igual con otros temas. Ok, muchísimas gracias. Gracias.